Y en el fútbol profesional colombiano hoy fue presentado el nuevo atacante de Santa Fe. Se trata del chocuano Cristian Martínez Borja, quien viene procedente del equipo serbio Estrella Roja de Belgrado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Martínez Borja. Este es el único refuerzo del campeón del fútbol colombiano, Independiente Santa Fe. Nació en Quibdó, Chocó hace 24 años, mide un metro con 83 centímetros y se caracteriza por marcar goles. En Brasil jugué seis años y en Europa un año y medio. Se inició como jugador en 2005 en el equipo Sugamusi de Boyacá. Luego pasó a Patriotas en 2006 y en 2007 se fue a jugar a Brasil. Brasil le hice 37 goles en varios equipos, casi todos los equipos que fui hice gol. Allí vistió las camisetas del Moji Mirin, Americana, Cacias y Flamengo. Hasta que fue transferido en 2011 a la Estrella Roja de Serbia. Jugué 42 partidos, hice 17 goles, fui campeón con Estrella en este último semestre. Ahora por primera vez jugará en un equipo de primera división en Colombia, como es Santa Fe. Estamos haciendo con el departamento médico un proceso de evaluación y readaptación a la altura. Yo pienso que ha venido dando muy buenas respuestas y esperamos tenerlo lo más pronto posible. Viene a cubrir el puesto que dejó Jonathan Copete, quien se fue a Vélez Sárfiel de Argentina. Por lo que yo hice en los videos, un jugador potente, jugador que tiene gol, con un juego aéreo fuerte. Todavía no está en condiciones de jugar y cuando esté listo, será una alternativa de gol para Santa Fe.